Se lo dije, nada, nada Que no sabe el amor, que no sabe que es eso Cantando, cantando yo te diré Que así nunca te amaré Que no sabe el amor, que no sabe que es eso Amor es largo, profundo Es más que acaricia y besos Que no sabe el amor, que no sabe que es eso Subtitulado por Marie Arias Gracias.